La soledad era un momento Que no sabía hacerme bien Y aunque gustó en los recuerdos Y me voy muy bien Muy bien ¿Quién te ha visto y dime por edad? ¿Quién te ha visto y quién te vea? Soledad es la historia del bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La soledad despierta entre las ruinas tu cristal Cuando me perdí, te encontré oculta en mí ¿Quién te ha visto en mi memoria? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Soledad es esta historia Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos